hola cómo están bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy si no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por ver mis vídeos en esta ocasión quiero compartir con ustedes una pequeña compra que fui a realizar en la tienda de dólar general y es que mañana también tenemos ese especial de compras 25 y te van a descontar 5 dólares este es un filler o unos productos que pueden añadir en su compra para que les salgan sus compras más económicas yo en esta ocasión sólo compré lo que son los big so big so ley simple tenemos un cupón de 4 dólares y estos productos están a 3 30 y también tenemos un cupón para las las plumitas o bolígrafos big tenemos un cupón de un dólar en la aplicación y estos productos están a un dólar en la tienda así que por estos productos lo único que vine pagando fueron dos centavos ahí pueden ver que el cupón se me descontó al valor del producto solamente pues como tengo que pagar algo pues nada más pague un centavo por lo que son las big so ley y un centavo por las que son las big las bolígrafos big así que esa es una pequeñita compra que les quise compartir con ustedes que solamente pagué dos centavos por estos productos y que también esta compra la pueden realizar el día de mañana con esta especial que tenemos compras 25 y te descuentan 5 así que espero que les haya gustado este pequeño vídeo si te gustó por favor de regálame un like y nos vemos a la próxima cuídense mucho bye bye